Disclose. Oye, ¿qué es eso de ahí? ¿Es una puerta? Con mi magia, solo soy capaz de revelar la puerta oculta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Necesitamos otro hechizo para abrirla? ¡Machine Gun Explom! ¡Mierda! Sigue igual que antes. ¿Cómo se supone que debemos abrirla? Oye, ¿más? Acaba de arrancar la puerta haciendo palanca con la espada. ¿Este tío es capaz de todo? ¡Gracias! Gracias.